En este video voy a hablar sobre el precio de Bitcoin, voy a hablar sobre algo que puede afectar seriamente el precio de Bitcoin y generar una caída bastante fuerte. Voy a hablar sobre algunas noticias del mundo de Blockchain y algo que realmente muestra de qué es capaz Blockchain y algún dato que también es muy importante para Bitcoin pero para bien, por lo menos a largo plazo. Me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, aquí todavía estoy en mi suite en Dubai. Hoy estaba todo el día en el desierto, no sé si me veo quemado, pero pues había bastante sol y ahorita son las 1 de la madrugada pero me conecto aquí para darte todas las noticias que tú estás esperando. Si no estás suscrito a mi canal, hazlo ahorita, ve para abajo, suscríbete. En los próximos meses tú necesitas buenas informaciones y aquí los vas a obtener todos los días puntual y confiable como un reloj suizo, te viene este noticiero aquí. Y también puedes entrar en mi canal en Telegram, es totalmente gratis, no cuesta absolutamente nada. También del canal en Telegram llegas tú al grupo donde puedes hablar con otros criptoentusiastas. ¿Qué hablamos ahí? Pues obviamente todos los días sobre criptomonedas. Vamos a entrar inmediatamente. Aquí ves ahorita el Bitcoin. Todavía el día de hoy tiene aquí, bueno, un campo verde. Las otras monedas ya están todos en rojo y creo que Bitcoin también va a bajar otra vez. Entonces, la subida que hemos tenido fue bastante, bastante interesante y el volumen no fue tan fuerte. Fue mucho más fuerte que los otros volúmenes que hemos tenido, pero no me convenció mucho. Ethereum, estás viendo. Ethereum perdió 3% también. Ethereum perdió Bitcoin Cash. Bitcoin Satoshi Vision Link está rojo, rojo, rojo aquí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Miramos aquí. Mira, tú has visto mis últimos videos seguro y sabes que yo había dibujado este canal aquí, del cual Bitcoin ha salido, ¿sí? Ha tenido un breakout, un breakout bastante interesante. También un volumen nada mal, no, nada en comparación con eso que hemos tenido aquí, ¿no? Pero sí, bastante bueno. Y ya yo he dibujado aquí una línea de resistencia porque esta línea de resistencia, donde realmente también fuimos rechazados aquí, es una línea de resistencia muy, muy, muy importante que aquí la hemos tenido como resistencia. Aquí también ves, no hemos podido subir sobre esos dos mil cincuenta, dos mil cincuenta dólares. Entonces, actualmente también fuimos aquí rechazados, ni siquiera hemos llegado. Y yo creo que estamos creando una nueva línea de tendencia y tú sabes, entre más se toca la línea de tendencia o más se toca la línea de resistencia o soporte, más validez tiene. Y aquí tú ves, bueno, aquí casi la tocamos uno, dos, aquí casi tres, cuatro. Sí, es bastante, bastante, bastante contundente aquí lo que va a pasar. Y yo creo que lo mínimo que va a pasar es que va a regresar aquí. De hecho, aquí yo no entiendo por qué en TradingView todavía está aquí. Quien no está actualizado, aquí estamos a once mil ochocientos diecinueve y en TradingView estamos a once mil novecientos veintiuno. Ok, pero yo veo aquí que puede ser, puede ser que regresamos aquí, que regresamos aquí. Pero hay un dato que te quiero dar aquí, ahorita, que yo creo puede causar, puede causar una caída, una caída. Mira, creo que tú ya te has dado cuenta que los números de nuevas infecciones de COVID está en aumento. Está en aumento también países como Italia, Francia, Holanda, están ya empezando de anunciar un nuevo lockdown. En Alemania, por ejemplo, existe una prohibición de albergar personas. No puedes tú albergarte en hoteles, por ejemplo. Es decir, que no te prohíben de salir a la casa, no te prohíben de viajar, pero no te puedes quedar a ningún lado. Entonces, eso es una señal que veo con mucha preocupación. Acuérdate, la última vez, cuando la última vez empezó este lockdown, Bitcoin cayó cuarenta y nueve por ciento. Y obviamente, nadie quiere eso. Entonces, hay que echarle ojo aquí. Es muy, muy, muy importante de ver ese tema. Y en Estados Unidos, obviamente, ellos están dando a la gente unos cheques de estímulos. Si no me equivoco, fueron 1.400 dólares y le quieren dar otros cheques ahorita. Pero en la Cámara de Senados, o no sé cuál Cámara es, no están de acuerdo. Están peleando cómo se financia eso en la Asamblea. Y eso puede convertirse en un problema, porque si no reciben sus cheques de estímulos, no van a comprar más cosas. Cuando no compren, los empresarios no ganan. Cuando los empresarios no ganan, no pagan a sus proveedores. Cuando no pagan a sus proveedores, los hindus, las personas, los grandes empresarios no ganan. En fin, menos gente invierte en Bitcoin, el precio puede caer, como ha pasado, entra en seguridad en el mercado bursátil. Y también eso genera, obviamente, una caída, una bajada y también un desplome de Bitcoin. Entonces, eso lo veo con mucha preocupación. Por eso, yo veo aquí, también es posible que llegamos aquí a los 11.5. De hecho, es bastante probable, aunque también estás viendo aquí el volumen, ¿sí? De la subida era muy buena, pero de la bajada tampoco está nada mal. Entonces, lo que ven ellos aquí, lo que ven ahí, la cantidad, el volumen es bastante, bastante grande, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Aquí, Forbes, Forbes habla exactamente de lo mismo. Bitcoin tiene problemas de subir encima de 12.000. Dicen aquí, no te lo digo por volverte a decir que ya te acabo de decir, pero el simple hecho de que Forbes, Mainstream Media, está hablando otra vez sobre Bitcoin, ya te hace entender que Forbes, una de las revistas más grandes a nivel mundial, constantemente habla sobre Bitcoin. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir eso que Forbes, que han tenido mucho éxito captando el interés de la gente, hablan de algo que es insignificativo. ¿Te hace sentido a ti, a ti, a alguien? Creo que no. Entonces, estás viendo que Forbes sabe muy bien que más y más y más gente van a entrar en este mercado, van a buscar información sobre Bitcoin y criptomonedas, y por eso se están posicionando en este mercado. Eso es algo que a mí me dice que el precio, por lo menos a mediano y largo plazo, va a subir, pero a corto plazo yo veo aquí un retrocedo. Otra cosa que también es bullish, es decir que favorable para el precio de Bitcoin es el número de billeteras de Bitcoins con más de 100 Bitcoins. Imagínate, más de 100 Bitcoins es bastante dinero y, mira, 10 Bitcoins actualmente, bueno, es más de un millón, 1.1 millones, y yo lo veo muy, muy, muy favorable ahorita para Bitcoin. ¿Por qué? Porque si hay tanta gente que están acumulando, guardando en sus billeteras, y obviamente eso no solamente son instituciones, hay mucha, mucha gente que tiene un millón, 1.1 millones para invertir, y estás viendo que la gente que tiene un millón de dólares están comprando Bitcoin, no están acumulando Bitcoin, a lo mejor tenían antes un poco, comprar más y más y más, o son traders que están acumulando y están guardando. ¿Sí? Entonces, como siempre te digo, follow the smart money, sigue el dinero inteligente. Si tú ves que hay gente con un millón de dólares están acumulando Bitcoins, ráscate la cabeza y dirás, ¿sería un buen momento de comprar Bitcoin? ¿Sí? Pero si tu vecino, que está fracasado y tiene un carro a crédito, ya pagándolo los últimos cinco años, te dice, ¿qué no? ¿qué? ¿es un fraude? Bueno, ¿a quién le hacemos caso, no? Bueno, aquí, en Rusia, mira, imagínate, en Rusia, entre los cinco mejores o más usados activos para invertir esta Bitcoin y criptomonedas, ¿sí? Es casi tan popular como oro entre los rusos, ¿sí? Y imagínate, a lo mejor ahorita entiendes o dices, bueno, es atractivo si los rusos invierten, pero te imaginas cuántos rusos tienen cuánto dinero y en qué están invirtiendo. Y las criptomonedas es una de las más altas opciones. Tú en tu mundo, yo en mi mundo, toda la gente que conocemos están de una forma o de otra en criptomonedas. Al parecer, el mundo entero ya está en cripto, pero eso no es verdad, ¿sí? Apenas un por ciento de la población mundial, de la población mundial conoce cripto, un por ciento. Y 99% no conoce nada. Entonces, imagínate, si tan poquita gente conoce Bitcoin, también en Rusia, hay mucha gente que tiene la más remota idea que es. Pero, en inversiones, cripto se lleva a uno de los primeros cinco lugares. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la gente, el un por ciento de esas personas a nivel nacional en Rusia, tienen tanto dinero y meten tanto dinero en esta inversión que, obviamente, sube de rango, casi igualando con el oro. Eso también son señales de que la gente que tiene dinero, la gente que son, de alguna forma, buenos inversionistas, porque si no, no podrían tener dinero, están eligiendo Bitcoin, están eligiendo criptomonedas. Eso son buenas noticias, ¿sí? También a largo plazo. Y aquí, Kirguistán, Kirguistán. ¿Alguien sabe dónde? ¿Dónde está Kirguistán? Yo no lo sé. Lo he escuchado una vez en esta película con el tipo que se quedó viviendo en el aeropuerto porque no tenía visa para entrar en Estados Unidos. Se habían cancelado mientras estaban viajando. No sé si has visto esta película. Creo que era de Kirguistán. Ponme un comentario y dime si estoy equivocado. Era Tom Hanks. Y sobrevivió en la terminal, no sé cuántos meses. Entonces, en fin, Kirguistán es el primer país que quiere realizar sus votaciones, sus elecciones en un blockchain para asegurar que son al 100% justo. 100% justo. No están manipuladas. Si tú no lo sabes, bueno, yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y te puedo asegurar, en un blockchain no hay engaño. No puedes tú guardar un dato en la base de datos llamado blockchain sin que alguien más tiene una total transparencia y sabe exactamente qué tipo de dato tú has guardado allá. Es decir, si tú subes una elección o tú guardas los resultados de cada quien que da su voto en una blockchain, es imposible. Es imposible de que se sea manipulado. Y creo que, especialmente para los países de América Latina, eso hace mucha falta. Obviamente, los políticos no quieren eso porque, pues ya sabes, no quiero acusar a nadie, pero, pues los políticos, la transparencia y las cosas que no son manipulables como algo, no les cuadra ahí, ¿no? Entonces te sacan un millón de pretextos por qué blockchain no debería ser usado para organizar sus elecciones. Ponme un comentario. ¿Qué opinas tú sobre los políticos en tu país? ¿Son honestos? ¿Van a querer usar el blockchain para realizar las elecciones? ¿O crees que ellos van a decir no, 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 mejor seguimos como siempre? Muchas gracias. Fue todo por hoy. Definitivamente, déjame tu comentario, tu billeter en los comentarios para que ojalá te ganas los 50 dólares en Bitcoin el lunes que viene. Tú sabes, todos los días aquí puedes dejarme tu billetera y se elige entonces el lunes de manera automatizada. No yo lo hago, sino un sistema. Y bueno, dime si te aportó valor hoy este video. Es que la gente me ha preguntado, Ronnie, ¿por qué ya no analizas y presentas proyectos? No lo he hecho porque ahorita el mercado es muy volátil y no quiero por yo analizar una criptomoneda que la gente ciegamente entran, compran y luego el precio a lo mejor se infla un poco, luego baja y demás. Entonces yo prefiero de darte aquí las noticias más relevantes. Tengo aquí varios sistemas, sistemas que también estoy pagando donde yo veo lo más relevante del mundo de las criptomonedas y creo que estas noticias te sirven mucho, 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 mucho más. Ya los otros canales a lo mejor están haciendo más análisis de proyectos específicos, pero yo prefiero aquí no hacerlo muy, muy seguido. Hay muy pocos proyectos donde yo me siento seguro de hacerlo, de hecho estoy preparando uno, todavía no le he terminado porque imagínate aquí todavía andando con la familia, pero te prometo que lo más pronto posible lo voy a hacer para que puedas aprovechar o por lo menos verlo, tomarlo como punto de partida toda la información que te voy a dar. Por lo pronto, eso fue todo por hoy, entra también en mi canal en Telegram, ve en la descripción, ve ese enlace, le das clic, es totalmente gratis y siempre será gratis. Muchas gracias, te voy menina, cuanto una vez más te digo, buenos días, cripto.